Bueno, hemos querido estar hoy aquí, yo y también el responsable de empleo de la Ejecutiva de Euskadi para solidarizarnos con los ocho trabajadores de Airbus, pero sobre todo para solidarizarnos en general con todos los trabajadores que están viendo mermados sus derechos fundamentales. Creemos que hay que hacer cambios normativos porque no es justicia, una justicia que no trata igual a sus ciudadanos y que no sabe graduar la gravedad de los delitos o de las faltas cometidas. Cuando asistimos a personas que han cometido delitos gravísimos de corrupción y están en las calles o tienen unas penas muy livianas porque negocian con la Fiscalía y mientras otros por la defensa de sus derechos como puede ser el derecho al trabajo, a unas condiciones dignas de empleo, sufren unas calificaciones desde la Fiscalía como las que hemos visto en este caso concreto.